Buenas tardes a todos y buenos días a todos los que nos están siguiendo desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, antes de empezar la sesión me gustaría que nos pusiéramos de pie para mantener un minuto de silencio por el alma de la excelentísima señora María Teresa Miras Portugal que falleció el pasado 27 de mayo del 2021 en Madrid a los 73 años de edad. Gracias. En este acto que creo que será muy entrañable. Y vamos a dar la palabra al excelentísimo señor Juan Tamargo Menéndez. Señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimas señoras y señores académicos, familiares de la excelentísima señora doña María Teresa Miras Portugal, Fernando, tus hijos, señoras y señores. Querría que esta tarde mis primeras palabras sirvieran para expresar mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por haberme concedido el honor de ocupar esta tribuna para aglosar la figura de la doctora María Teresa Miras Portugal. Una profesora universitaria, una académica, una excelente investigadora y lo más importante, una amiga que aunque haya desaparecido mantendré siempre en mi memoria. Quisiera que esta presentación mía fuera oportuna y al mismo tiempo objetiva. Sin embargo, este último sé que no lo voy a cumplir. Gaudio Pareo, set cum dolore cordis misioni credita. Cumplo con alegría, pero con dolor en mi corazón la misión encomendada. María Teresa Miras Portugal nació el 20 de febrero de 1948 en Carvallín, un precioso municipio de la provincia de Orenso rodeado por la Sierra del Faro y el valle del río Arenteiro, que cuenta con un parque de 37 hectáreas de extensión, con 140 especies botánicas catalogadas al menos y una magnífica arboleda de robles centenarios y haya. Se encuentra allí también el gran balneario de Ocarvallín, de aguas sulfurosas. Lo menciono porque fue refugio y lugar de descanso e inspiración de, por ejemplo, doña Emilia Pardo Bazán, que lo eligió para escribir la obra El Cisne de Villamorta. María Teresa Miras realizó sus estudios hasta cuarto de bachiller y reválida en el Colegio de Alevina Pastora de las Madres Franciscanas de Carvallín. El bachiller superior, quinto, sexto y prouniversitario, la realizó en Santiago de Compostela en el Colegio de la Enseñanza, distinguido por su exigencia y regido por las Madres de la Compañía de María. Congregación fundada en 1607 por Juana del Estonac, sobrina del famoso humanista francés Michel de Montaigne. Escogió el bachillerato de Ciencias, aunque la historia y la literatura fueron siempre sus más gratas aficiones. Cursó la licenciatura de farmacia en dos etapas. Primero, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela. Allí fue una interna en la Cátedra de Química Inorgánica dirigida por el profesor Jaime González Carreró. Experiencia que, según el profesor don Ángel Santos Ruiz, marcaría su vocación en enseñar el rigor y la meticulosidad que se necesitan para sacar buenos datos y lo valioso que resulta suplir la escasez con imaginación. En el curso 68-69 se traslada a la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y entra en contacto con el Departamento de Bioquímica, lo que habría de marcar de forma indeleble su camino científico y profesional. Finalizó la carrera de farmacia en 1970 con la calificación de Premio Extraordinario de Licenciatura y obtuvo el Premio Nacional Fin de Carrera. El septiembre de ese mismo año fue aceptada para trabajar en el Departamento de Bioquímica que a la sazón dirigía el profesor don Ángel Santos Ruiz antes mencionado. Comenzó así su labor docente e investigadora encaminada a la realización de su tesis doctoral sobre la glutamina sintetasa bajo la dirección de la profesora doña Pilar González. Sin embargo, en 1971 su esposo Fernando Varela, que posteriormente sería catedrático de geometría y topología diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid, obtuvo una beca de formación para trabajar en Francia y ambos se trasladaron en 1971 a Estrasburgo. Allí María Teresa se integró en el laboratorio del profesor Paul Mondel en el Centro de Neuroquímica en el que permaneció cuatro años disfrutando de tres becas. Una de formación de personal investigador en el Ministerio de Educación y Ciencia, otra del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y posteriormente una beca de la Fundación Juan March en el curso 74-75. Como le dije en su día, qué casualidad María Teresa, los dos tuvimos una beca de la Fundación March en el curso 74-75. El Centro de Neuroquímica era por entonces un lugar en el que científicos americanos y europeos realizaban estancias sabáticas y en donde podían escucharse conferencias de algunas personas que luego recibieron el Premio Nobel, como Julius Asselroth, Rita Levi-Montalcini, George Palade, Erwin Neher, Eric Kandel o Paul Gingard, entre otros. En Estrasburgo su trabajo se centró en el estudio de la dopamina beta-hidrosilase en la médula adrenal, la enzima limitante en la síntesis de catecolaminas. Fue esta una etapa muy productiva, ya que entre 1973 y 1975 publicaron un total de 14 trabajos. El arduo trabajo realizado bajo la dirección del profesor Paul Méndez le permitió a María Teresa obtener el doctorado en Sciences por la Universidad Luis Poster de Estrasburgo en 1974 con la calificación de TRE Honorable con felicitaciones del jurado. A su vuelta a España en 1975 se reintegra en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de Madrid y ese mismo año obtuvo el doctorado en farmacia por la Universidad Complutense con la calificación sobresaliente cum laude. Entre 1976 y 1977 ocupa el puesto de profesor ayudante y en 1978 consiguió la plaza de profesor adjunto numerario de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid que por aquel entonces dirigía al profesor Alberto Sols. En su laboratorio inició su interés por los niveles de nucleótidos en tejidos neurales y por las vías de recuperación de las bases libres y de los nucleótidos. Allí también inició una colaboración con Per Rojan que perduró durante varios años. En 1981 obtuvo por oposición una plaza de profesor adjunto de la Universidad de Oviedo pero apenas se le dio tiempo a ver mi bella ciudad, Petusta, ya que en 1982 obtuvo la cátedra de bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia. En tierras murcianas se encontró dos escuderas que la acompañaron en su regreso a Madrid. Esmerilda García Delicado y Magdalena Torres. En Murcia, y a priori sorprende, buscó colaboraciones. Esta es una tónica general, las colaboraciones de María Teresa. Y se encontró con dos viejos amigos míos, Tomás Quesada y Joaquín García Están, dos excelentes investigadores expertos en el área de hipertensión, entre otras cosas. Y con ellos analizó el papel de la hiperglucemia diabética y de diversos azúcares sobre la actividad de la dopamina beta-hidroxilasa. Es durante su estancia en Murcia, en 1985, la primera vez que aparece en una de sus publicaciones la palabra adenosina. En varios trabajos, demostró que la adenosina extracelular se incorporaba en nucleótidos en cultivos primarios de células cromafines, estando implicadas en este proceso la fosforirribosil transferasa y la adenosina quinasa. Y que esta incorporación aumentaba en presencia del factor de crecimiento nervioso NGF. En 1985, de nuevo por oposición, obtuvo la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, a la que se trasladó en julio de 1986. En esta facultad formó un grupo de investigación reconocido a nivel internacional y en ella permaneció hasta que la enfermedad la arrancó de nuestro lado. Fue en esta facultad donde conocí a María Teresa a comienzos de los años 90 y tuvo el honor, en el año 2001, de ser, cuento con los profesores don Ángel Santo Ruiz y Bernardo Sant, uno de los tres académicos que avalamos su candidatura para la Real Academia Nacional de Farmacia. Déjenme rememorar un poquito la historia. El adenosine 5-trifosfato ATP no solo ha jugado un papel central en múltiples procesos como, por ejemplo, en el metabolismo energético celular, la síntesis de DNA, RNA y proteínas, el mantenimiento de gradientes iónicos transmembrano a la contracción muscular. Pero fíjense, a pesar de que Alan Drury y Albert St. George en 1929 pensaron que los nucleótidos y la adenosina podrían tener efectos extracelulares actuando como mensajeros. Y a pesar de que en 1950 Pamela Horton propuso que la estimulación antidrómica de los nervios sensitivos podría liberar nucleótidos, la verdad es que a estos hallazgos, como muchas veces sucede en ciencia, no se les concedió ningún crédito y fueron olvidados sencillamente porque se consideraba que el ATP solo tenía una acción intracelular, no extracelular. En 1963 Robert Verne y mi viejo amigo Rafael Rubio propusieron el concepto de neurotransmisión purinérgica y demostraron que la adenosina podría actuar como un regulador fisiológico del flujo sanguíneo coronario durante la hiperemia reactiva. Sin embargo, el reconocimiento del ATP como mensajero y neurotransmisor se debe sin ninguna duda a Geoffrey Bernstock, quien en 1972 describió el papel de los nervios no adrenérgicos sino colinérgicos en el sistema entérico y urinario y lo más importante acuñó el concepto de cotransmisión. Este concepto era un anatema pues se oponía directamente al principio de Sir Henry Dale premio Nobel de 1936 para quien las neuronas podrían sintetizar, almacenar y liberar un único neurotransmisor, adrenalina, noradrenalina, serotonina o acetilcorina. Sin embargo, Geoffrey Bernstock lo que propuso es que las vesículas sinápticas podrían contener varios neurotransmisores, así como diversos nucleótidos. De esta forma, cuando se estimula un terminal nervioso se liberarían no solo los neurotransmisores clásicos sino también sus acompañantes nucleótidos que pasado un tiempo y tras la degradación de los neurotransmisores se convertirían en los verdaderos actores principales en la regulación de numerosos procesos biológicos a través de la estimulación de receptores específicos localizados en las membranas pre- y posinápticas. La identificación y clasificación de los receptores nucleótidos en P2X ionotrópicos y P2Y metabolotrópicos fue realizada en 1978 de nuevo por Geoffrey Bernstock. Pero quedaba el gran reto de conocer su función y sus posibles indicaciones terapéuticas. Parafraseando a Luigi Pirandello podríamos hablar, teníamos receptores pero desconocíamos su función. Yo lo he titulado receptores en busca de función. Y este es el punto donde María Teresa realizó importantes contribuciones científicas. De su amplia producción científica he seleccionado a riesgo de equivocarme algunos hallazgos que considero como los más representativos. Primero la caracterización de los transportadores neurales para nucleótidos y nucleósidos. Los primeros descritos con comportamiento mnemónico y de transportes de membrana vesicular para almacenar nucleótidos y su regulación por proteínquinasas y proteínfosfatasas así como por diversos mediadores endógenos. El transportador vesicular de nucleótidos VNUT es responsable del almacenamiento de ATP y otros nucleótidos en vesículas de diferentes células secretoras, siendo su actividad dependiente del potencial de membrana vesicular. Los ratones deficientes en este transportador VNUT pierden la capacidad de almacenar y liberar ATP desde las neuronas y células neuroendocrinas, lo que resulta en un bloqueo de la transmisión química purinérgica. Además, estos animales muestran resistencia al dolor neuropático y presentan una mayor sensibilidad a la insulina, lo que sugiere que la secreción de insulina en los islotes pancreáticos quizás podría estar regulada negativamente por la ATP. Estos resultados sugieren que la disminución de la señalización purinérgica mediante la inhibición de la actividad de VNUT o la reducción de la expresión del gen que lo codifica podría tener un papel en el tratamiento del dolor neuropático y quizás en la regulación de los islotes pancreáticos. En segundo lugar, demostró la existencia de nuevos compuestos nucleótidos y dinucleótidos coalmacenados con los neurotransmisores clásicos y que una vez liberados al espacio extracelular actuarían como verdaderos neurotransmisores regulando múltiples procesos biológicos, los que les convierte en posibles dianas para el desarrollo de nuevos fármacos neuroprotectores. Identificó la presencia de diadenosina polifosfatos, compuestos que están formados por dos adenosinas unidas por una cadena de fosfatos, en las células neurosecretoras y terminales nerviosas, así como sus receptores y su función neurotransmisora y las vías de señalización intracelular. La síntesis por su equipo de un nuevo compuesto inhibidor, la dionosina pentafosfato IP5I, capaz de inhibir en el rango nanomolar los receptores de dinucleótidos y también los homoméricos 2P2X1, representa un hito en farmacología. En tercer lugar, profundizó en el conocimiento de las familias de ectonucleitidasas, enzimas especializadas en las hidrólisis de nucleótidos, que juegan un importante papel en el funcionamiento neuronal. De hecho, su grupo demostró que estas enzimas pueden jugar un papel importante en la fisiología de algunas epilepsias y en anomalías del crecimiento. Mención especial requiere la fosfatasa alcalina no específica de tejido, TENAP, que en la etapa embrionaria y fetal está localizada en el cono de crecimiento axónico, donde participa en la diferenciación neural, mientras que en la etapa adulta controla la defosforilación de proteínas implicadas en la enfermedad de Alzheimer. En cuarto lugar, demostró que en el cerebro estimulado en vivo se liberan grandes cantidades de nucleótidos y dinucleótidos, lo que, unido a que su semívida es inusualmente larga, les permitiría actuar como factores de crecimiento y regenerativos. María Teresa demostró el papel en las lesiones cerebrales causadas por hipoamonemia secundaria a fallo hepático y en la dilatación del conducto de frente actuando sobre receptores P2X1. Por otro lado, la descripción original realizada en su laboratorio de la presencia del receptor P2X3 en terminales colinérgicas del sistema nervioso central ha servido para postularlo como una posible diana en el tratamiento de la migraña. En cuarto lugar, utilizando nuevas tecnologías de visualización 3D del cerebro, la técnica Clarity, combinado con la expresión de marcadores fluorescentes o de los propios receptores P2X y P2Y, le permitió analizar el papel que estos receptores juegan en la formación y maduración del sistema nervioso, desde la etapa vital hasta el individuo adulto. Demostró que los receptores P2Y13 de nucleótidos juegan un importante papel en los procesos de neurodegeneración y neuroprotección, necesarios para contrastar los efectos degenerativos causados o no por el envejecimiento cerebral y para analizar la genotoxicidad de los fármacos empleados en el tratamiento de tumores cerebrales como, por ejemplo, el cisplatino. Por último, María Teresa demostró la existencia de receptores ionotrópicos para nucleótidos y de nucleótidos a nivel presináptico en terminales y neuronas glutamatérgicas, colinérgicas y cavaérgicas, confirmando que están bajo la influencia de receptores de nucleótidos P2X. Este hallazgo en modelos murinos de que la densidad de receptores P2X7, caracterizado este receptor en astrocitos por la doctora Esmeralda Delicado, modula el funcionamiento de la zona inicial del axón y que su densidad disminuye en el cerebro durante el proceso de envejecimiento, ha sido el punto de partida para un nuevo abortaje de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. De hecho, la administración de antagonistas del receptor P2X7, concretamente el azul brillante BBG o de antagonistas del receptor P2Y2, reducía drásticamente la producción de beta-amiloide. Este era el tema de su último trabajo publicado en el Biochemical Pharmacology en mayo de 2021. Pero María Teresa, como buena gallega, tenía un gen emigrante y esto ha estado presente en toda su vida. Y de hecho, María Teresa, después de su estancia en Estrasburgo, realizó visitas de trabajo a centros europeos, a distintos centros europeos y al Instituto de Salud Americano. María Teresa, para mí, ha sido un ejemplo paradigmático de cómo establecer relaciones científicas estables y fructíferas, plasmadas en publicaciones conjuntas con grupos tan relevantes como el de Berstow en el University College de Londres, Crystal en el Bohomolets Institute de Kiev en Ucrania, Ribeiro en la Fundación Goebelheim, Universidad de Lisboa hoy, Buenamans en la Universidad Libre de Bruselas, o Herbert Zimmermann en la Johann Goethe Universitat de Frankfurt am Main. En esta, obligadamente corta, pero espero que acertada exposición de las más relevantes características científicas de la doctora Miras, no puedo olvidar sus cargades científicas y humanas. Se afirma que la ciencia tiene dos principales funciones, capacitarnos para conocer y capacitarnos para hacer. Pues bien, María Teresa, mujer con gran personalidad innovadora, soñadora, constructiva, estaba más que capacitada para conocer y para hacer. Quizás repitiendo Rosalía de Castro podría decir que María Teresa era libre, nada podía reprimir la marcha de sus pensamientos y ellos son la ley que regía su destino. María Teresa era exigente consigo y con los demás, desarrollaba una actividad febril y tenía una indudable capacidad de organización, como lo demostró en numerosas ocasiones en las que le fue encomendado la Organización de Reuniones Científicas Nacionales e Internacionales de Máximo Prestigio. No obstante, me gustaría recordar las palabras de su viejo maestro, don Ángel Santo Ruiz, quien decía, «Desearía informarles a unos y a otros que sus dotes de investigadora y jefa de escuela se unían a inmejorables cualidades. Era cortés, moderada en su decir, entusiasta y perseverante en defender sus planteamientos». Y añadía, «Maria Teresa cumplía con plenitud las tres condiciones que exige fundamentalmente el espíritu académico. Competencia, amor a la tradición y sentido crítico. Esto es, la triada aneja a la auténtica sabiduría». Académica, como va a ser aglosado a continuación, ha recibido múltiples honores académicos, no voy a entrar en ellos, ha ocupado puestos de gran responsabilidad en numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales, sociedades españolas de bioquímica y biología molecular, de biofísica y de neurociencias, miembro del Council de la European Society of Neurochemistry, de la International Society of Neurochemistry, del subcomité de la UFAR para la nomenclatura de receptores nucleotídicos P2Y y del Comité Editorial del Journal of Neurochemistry o del Purinergic Signaling. Miembro del Advisory Board del Purine Club desde 1994 y del Editorial Board de la revista científica Purinergic Signaling desde 2004. Miembro del Panel Científico de la OTAN y del Comité Científico Asesor del Club de Roma desde 2005. Su actividad científica se plasma en 258 artículos publicados en las revistas más prestigiosas de su ámbito. 45 libros y monografías, la dirección de 40 proyectos de investigación, asociados a los cuales se han formado 24 doctores y un amplio grupo de investigadores y discípulos que hoy se distribuyen por nuestra geografía, tanto en diversas universidades como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me despido de ti, mirando al cielo, querida María Teresa. Gallega Eterna, Un viejo amigo se despide con una rima de Rosalía de Castro. Dende aquí veixo un camino e non sei a dónde vai, por lo mismo que non sei, quisiera o poder mandar. He dicho. Muchísimas gracias, profesor Tamarco, y a continuación tira la palabra el excelentísimo señor don Antonio Ramón Martínez Fernández, académico de Número. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras, excelentísimos señores académicos, ilustrísimos e ilustrísimas, señoras, señores, familia, Manuel Varela e hijos. Lo mío va a ser a modo de carta. Querida María Teresa, perdónenme, pero he cambiado la miopia por la presbicia, y entonces necesito unas gafas. Querida María Teresa, nunca hemos sido amigos, compañeros de academia, sí, compañeros de tarea de gobierno en la academia, sí, durante largos años, en armonía plena. Ahora toca decirte adiós cuando aún todo está en la memoria próxima, al borde ya de la leyenda, a tiempo supongo. Mira, en poemas a Lázaro en 1961, un orenzano como tú, el mejor poeta sin duda de los 50 del pasado siglo, José Ángel Valente, escribió unos versos conmovedores. Con ellos quiero iniciar mi oración de respeto, recuerdo y homenaje a ti, María Teresa, presidente, compañera de la academia durante los pasados 21 años. Cae la noche, el corazón desciende infinitos peldaños, enormes galerías, hasta encontrar la pena. Allí descansa, yace, allí vencido, yace su propio ser. Pasé hoy, que esto escribo, por un supermercado, y en la cola de las cajas, como último reclamo, macetas de camellas enanas en flor. De repente, me evocaron aquellos febreros de Santiago con las camellas de rosas preñadas, de capullos blancos y rojos llenos. Así eran, en los inviernos, primaveras de tu carvallino natal, el lugar de tu casa, de tus árboles y flores, y en ese microclima del valle del río Arenteiro. En palabras prestadas de Felipe Senén del año pasado, Arenteiro, sombrío, que traduzco, inspirador, revelador, que siempre dará que conocer, que cantar o contar, a quien se iba expresarlo, a quien se iba expresarlo. o carvallino, que poco hace honor su nombre a los altos robles de las fragas del entorno rocoso, defensor de los vientos del norte frente y de los frentes lluviosos del oeste, que forman ese microclima donde estuvo tu lar, del que recordabas con nostalgia sus abundantes flores, 20 variedades de camellias de tu jardín en tus últimas cartas a Rosa Basante. Mira, la Junta de Gobierno de esta corporación RAFE, a la que pertenezco desde hace casi 45 años, porque tuve el honor de presentarte a ella, me encargó que glosara una porción de esta oración y lo hago gustoso, es un honor y un reto, pero también tarea asequible ya que en palabras de aquel ya laudatio que Andreas Scott hizo a Antonio Agustín, repito, acordándome del gran cuadro en la Galería de Presidentes de la RAFE, esta sentencia rotunda, redonda, para que tu rostro no se borre de nuestro corazón, sabio a mano pintó el rostro de tu cuerpo, pero el esplendor de tu talento son tus doctas obras, acabamos de oírlo. A ellas se ha referido sobradamente y muy bien el académico que me ha precedido. Yo voy a hacerlo solo de tu periplo de servicio a la sociedad en y para la Academia Nacional de Farmacia y al Instituto de España al que para la historia perteneces. Pocos títulos tengo yo ya que justificar o que justifiquen entrar a glosar tus logros científicos en bioquímica y menos aún en la subespecialidad neuroquímica de la que eres pionera y creadora de una fructífera escuela en la que algunos de tus mejores seguidores el recordado Jesús Pintor y su fecunda inteligencia tan precedido. Sí, sin embargo coincidimos como de broma nos sentábamos frente a frente en los extremos de la mesa oval de la Junta de Gobierno la presidenta tú y el vicepresidente yo no en confrontación sino en la subliminal tarea de guardar el orden de las decisiones a derecha e izquierda especular de los sentados a la mesa. Contábamos con tantas coincidencias Santiago de Compostela y su facultad de farmacia tu facultad inicial y la mía como alumna tú como profesor nobel yo solo dos años después de tu partida a Madrid y Francia. Ambos nos precedía un logro común el premio extraordinario de licenciatura y premio nacional y Víctor de Plata al mérito profesional que muchas puertas nos abrió después. Por ejemplo la beca Mars acaba de mencionarse no había otra mejor en el tiempo ambos desarrollamos en parte nuestras carreras universitarias a través de las facultades de veterinaria yo en mis primeros siete años de profesor adjunto numerario tú en tus treinta y dos años de catedrático y director del departamento ambos terminamos ingresando en la Real Academia Nacional de Farmacia y sirviendo continuamente en los órganos directivos ambos también perteneciendo a esta Real Academia de Ciencias Veterinarias con muchas ventajas de tu lado y que no se me olvide ambos hijos de maestro lo que da carácter un cúmulo de coincidencias accidentales nada más mi modestia reconoció siempre tu altura en todo y bien que me siento satisfecho en ello en estas disgresiones María Teresa estaba odiando por aquí habrá bien que lo sepa y bien que no de dar una imagen rápida de tu tiempo antes de la llegada a la Real Academia Nacional de Farmacia de cuyo itinerario en ella quiero recordar muy brevemente acaba de recitarse en la Cité del Tarballino tu primera escuela fue el Colegio Divina Pastora cuatro años de bachiller allí y los últimos de bachiller en Santiago de Compostela en la Compañía de María el colegio que era el embés del peleteiro los dos grandes colegios de enseñanza media privados de Santiago de Compostela escogiste farmacia a un residente en el Palacio de Fonseca en el Obradoiro y tuviste bien lo recuerdas algunos profesores muy significativos Ernesto Vieitez edafólogo más tarde alcalde de Santiago Benito Regairo Varela el científico de mayor amplitud internacional microbiólogo experto en antibióticos uno de los principales asesores de la fábrica de estos fármacos en aquel tiempo Anicidio Charro Arias el bromatólogo afable querido de sus alumnos creador del museo asistí representando como decano a su entierro en el Panteón Familiar mirando al mar desde la alta costa un botánico de gran prestigio nacional farmacéutico biólogo Francisco Bellot conto que sus adjuntos Bartolomé Casas que posteriormente sería catedrático de botánica en Salamanca Ramón Álvarez estudiosos de la rica flora gallega José María Montañez del Olmo castellano de proverbial memoria químico orgánico experimental especialista en la síntesis de sus familias adulcorantes el apuesto Jaime González Carrero con el cual trabajaste químico inorgánico Jesús Aralde Berrio joven catedrático de fisiología Manuel Gómez Serranillo farmacólogo Rafael Cadorniga Carro uno de los más significativos físico-químico primero y catedrático de farmacia galénica cuatro años con un expediente extraordinario en el que te trasladaste a Madrid curso 69-70 y en Madrid Madrid no era lo que prometía la facultad estaba en sus profesorados vieja y la enseñanza dogmática alejada de la ciencia que nunca es así no fuiste la única en constatar esta decepción finalizaste la licenciatura coronada con premio extraordinario y premio nacional fin de carrera por el mejor expediente académico de tu generación Santiago Germinal quedaba atrás y Madrid también empujado por las circunstancias auxiliada por becas españolas y franceses te fuiste al CNRES de Estrasburgo el centro de neuroquímica actualmente el instituto de neurociencias celulares e integrativas la ciudad es la capital de la Alsacia el sincretismo lingüista geográfico franco-alemán de Europa sede hoy del Parlamento Europeo y otras entidades de la Unión Europea allí se encontraba la sazón los investigadores mejores investigadores en neurociencias del momento allí vas a adquirir el ejercicio cartesiano de la racionalidad el análisis minucioso de las ideas ajenas desde la permanente consideración de las propias allí descubriste traducido al francés la obra de Cajal y la aditiva belleza del sistema nervioso ambas circunstancias se informarían tu vida como investigador en términos generales y como generador de la fructífera línea investigadora acabamos de oírla de la señalización por unérgica allí bajo la dirección del profesor Paul Mendel permanecenista de cuatro años presentando y defendiendo la primera tesis doctoral doctor en cintas por la universidad Luis Paster vuelta a España ahora bajo la dirección conjunta de tu mentor don Ángel Santo Ruiz y Paul Mendel defendiste una nueva versión más completa de tu trabajo experimental doctorándote por la Complutense en 1975 terminaron los saltos adelante de la abeja Fonseca al Madrid caduco y de aquí al Estrasburgo europeo con medios con internacional donde conviviste con investigadores y visitaron nuestros laboratorios futuros premios Nobel acabamos de oírlo ahora por segunda vez había que empezar un nuevo acceso un nuevo ascenso desde casi cero becaria del consejo ayudante de prácticas hinoquímicas en la Facultad de Madrid por un año profesora junto de la Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Medicina junto a otro gran profesor Alberto Solz los siguientes dos años y llegó a la meta deseada profesor agregado en la Facultad de Ciencias de Oviedo y al año siguiente Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de Murcia donde tras cuatro años te trasladaste a la cátedra definitiva en la Facultad de Veterinaria de la UCM termina así la exitosa carrera de obstáculos postdoctorales los once años que te volvieron al Madrid anhelado como compañero de la Academia Real Academia Nacional de Farmacia que hemos sido durante tantos años permítame recordar tu carrera en tan alta institución ingresaste como académico correspondiente en noviembre de 1996 con Rafael Cadórnica de director Rafael otro como tantos vino a Madrid desde Santiago de Compostela creo que somos 18 los académicos de número que fuimos profesores de aquella facultad de la Unidad de Santiago y que luego hemos sido miembros de número de la Academia Nacional de Farmacia pasaron pasaron por la Academia RANF los tres años convulsos de reformas anunciadas y nunca resueltas de Julio Rodríguez Villanueva y con Reol Tejada que había tomado posición en enero de 2000 fuiste elegida académico de número la medalla 45 ingresando en el 2001 con el amplísimo discurso sobre funciones extracelulares del adenosinte y fosfato ATP y otros nucleotidos contestado en nombre de la corporación por don Ángel Santos Ruiz tu mentor permanente en España tu medalla era la primera vez que se cubría como la mía también pertenecía a aquella amplitud de 40 a 50 medallas del estatuto de la Real Academia de Farmacia de 1947 y ya entonces pertenecía a esta academia al Instituto de España obra que habrá que seguir agradeciendo al ministro José Ibáñez Martín llegaste a la academia en la cosecha del 2001 en que ingresó también Ana María Pascual Leone fisióloga experimental y química y el químico inorgánico Antonio Luis Luadrio Villarejo ambos tan asociados a tu trabajo en el gobierno académico y fue en este tiempo en que nos conocimos ingresaba en la academia una bioquímica más eso creíamos juzgando a la ligera impelidos por el mantra general aquí la academia bioquímica de farmacia y esto no era el caso había llegado a la academia un investigador fecundo con larga carrera en su espalda y juventud con inquietudes más allá de la especialización inquietudes en bioquímica claro claro está pero también en evolución filogenia taxonomía taxonomía del filo de los animales desde los protistas y estos especialmente siempre reflejada en las acertadas preguntas de los diálogos post conferencias sólo dos años más tarde la junta del gobierno presidida por reol te nombró editor científico de anales de la real academia cargo que vas a continuar desarrollando hasta el 2010 el buen hacer del trabajo como editora de todas las publicaciones de la academia aconsejó a la junta nombrarte presidente de la comisión de publicaciones cargo que desempeñaste de 2005 a 2007 y como primera huella de tu servicio además de monografías quedan los anales que revivieron en todo desde la selecta selección de los manuscritos publicados indistintamente en inglés o en español en los cuatro números anuales hasta el formato del texto y la incorporación simultánea al fondo digitalizado de la biblioteca una porción de la academia que el doctor Doadrio como bibliotecario había transformado abordando todos los procesos de catalogación informática misión que continúe yo que les sucedía en el cargo inaugurando la digitalización de los fondos y colecciones disponiéndolo así a la consulta universal se produjo en diciembre de 2006 el relevo estatutario de Juan Manuel Río Tejada renovador total de la academia con nuevo nombre academia nacional con nuevos estatutos discutidos casi redactados en junta general permanente publicados en abril de 2002 y sucedió que la junta general eligió por unanimidad por primera vez en la historia de las reales academias a una mujer como presidenta de la academia cargo que desempeñaste más adelante de un apretado resumen durante los siguientes seis años 2007 2013 habías iniciado en el 2003 tu servicio al gobierno de la academia como vocal de la comisión de Hacienda publicaciones informática y comunicaciones como presidenta de la comisión de publicaciones después presidenta de la academia presidenta de la decisión cuarta posteriormente en el 2016 hasta que la enfermedad te doblegó en el 2020 amén de fuiste la tercera presidenta de honor de la real academia desde el 2018 en resumen apenas dos años de tus últimos 18 sin ejercer algún servicio a la dirección de la academia así ha sido es común de las instituciones y que las instituciones son lo que los hombres que las sirven son en cada tiempo contigo es de justicia decirlo se ennobleció la academia no te confirmaste con sostener la herencia recibida grande y difícil del doctor Reol la sostuviste bien al tiempo que hacia nuevas cimas progresó ni es fácil para mí ni el lugar y el tiempo lo permiten hoy desgranar el número de actividades promovidas durante este tiempo en la real academia nacional de farmacia aunque no me resisto a destacar algunas fue en principio un tiempo de renovación rejuvenecimiento de la institución ingresando nueve científicos en la nómina de académicos de número tres bioquímicos José María Medina catedrático en Salamanca ahora en la fundación Ramón Areces Ortiz Melón catedrático de Santander rector y de la misma escuela de Santo Ruiz Jesús Pintor Just tu más destacado alumno de doctorado tu malogrado continuador a la academia le trajiste y contestaste a su discurso de entrada como académico de número y como última de sus actuaciones públicas harías y herida por la enfermedad fatal desgranaste una hermosa oración fúnebre en la sesión necrológica de la academia que la academia le dedicó y organicé dos historiadores catedráticos de la UCM entraron también en tu tiempo Puerto Sarmiento académico también de la academia de historia Rosa Basante por uno de tus últimos sostenes gracias a la caridad que la caracteriza más la química inorgánica la poseedora de uno de los más altos índices H de la UCM María Vallel Regí el microbiólogo en Valencia doctor por Cambridge y Salamanca Rafael Santandreu el nutrólogo Francisco Sánchez Muniz que aquí está presente la farmacóloga María José Alonso Fernández la más destacada investigadora en nanométodos nanomedicinas farmacéuticas y en vacunas de nuestro país atrajiste a la academia como correspondiente a otros nueve figuras Félix Góñez de la Universidad del País Vasco biofísico de larga carrera nacional e internacional Francisco Sánchez Madrid catedrato y monólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y del Hospital La Princesa destacado investigador en mecanismos de polarización y orientación de células inmunocompetentes Manel Esteller del programa de epigenética y biología del cáncer Cecilio Jiménez del centro de biología molecular Eduardo Costas Costas de la cátedra de genética de la facultad de veterinaria especialista en genética y ecología de dinoflagelados Manuel Guzmán también de la catedrático de bioquímica de la UCM especialista en canabinoides y sus efectos sobre la generación y supervivencia celular José Gabriel Lucas Lozano profesor de investigación estudioso de los mecanismos moleculares de las enfermedades neurodegenerativas Antonio Bueren Roncero director de la unidad de innovación biomédica del CIEMAT Lina Badimón del Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares etc. y la academia se asomó a Europa estableciendo relaciones institucionales y científicas con la academia francesa que fundamentalmente después de las 7 viene la 8 pero hay que buscar trayendo y nombrando académicos correspondientes extranjeros a farmacólogos como María Pía Bracchio milanesa que trabajó en receptores purinérgicos identificados del rector 17 Cristina Cristina Rondinone la Argentina Universal consultora de empresas farmacéuticas profesora que fue de la Universidad de Gottingen en Suecia un genetista afamado descubridor durante tu estancia en el Instituto de los Intrones Estrasburgo Dominique Onís el más o uno de los más reconocidos genetistas europeos y además siete de los más destacados neurobiólogos europeos Ribeiro de Lisboa Joffrey Bernstock recientemente fallecido de Londres Magdalena Gotts de Munich el ucraniano de la Universidad de Manchester Alexei Berharsky el danés Michael Niedergaard y el alemán de Düsseldorf Kungen Schroeder cualquier año de tus seis dirigiendo la RAM podía llenar una conferencia como ejemplo resumo el 2007 primer año de tu presidencia en que se hizo un problemático convenio con la Fundación Pascual en el que ingresó como correspondiente el presidente de esta academia Arturo Nero en el que se fundó el premio Mutis de Botánica de Cádiz el que ingresó en la academia Tadashi Goino sentimos también su pérdida empresario y científico japonés que donó la colección de grabados de la escuela Utagaba estilo Ukiyo O en el que tomó posesión de correspondiente el premio Nobel Erwin Neger el año en que tu tierra gallega te concedió el premio María Bonenburger y así sucesivamente en los siguientes cinco años de tu mandato es ya tiempo de despedirte y cómo hacerlo con un verso prestado no mejor así ya no hay dolor la pena se diluye en la leyenda donde con la bendición de todo lo positivo de tu historia yaces escasa paz compañera presidente he dicho muchísimas gracias profesor Martínez Fernández y a continuación tiene la palabra la profesora Esmerinda García Delicado es catedrática de bioquímica excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España excelentísimos académicos y académicas ilustrísima señora decana queridos compañeros queridos familiares de la doctora María Teresa Miras Portugal señoras y señores buenas tardes mis primeras palabras son de agradecimiento al profesor Arturo Nadón y a esta institución por invitarme a participar en este acto y poder expresar públicamente lo que ha sido para mí y para nuestro grupo de investigación de neurotransmisión y señalización purinérgica la doctora María Teresa Miras Portugal para nosotros María Teresa nos resulta muy fácil hablar de ella parece que no se ha ido pero es difícil resumir todo lo vivido en unas breves palabras para la mayoría de nosotros María Teresa ha sido nuestra madre científica amiga y consejera incluso abuela para los más jóvenes pero ante todo ha sido el motor del grupo siempre a la cabeza en lenguaje bioquímico diríamos que era la enzima que catalizaba la etapa reguladora de nuestra ruta por supuesto presentaba al osterismo positivo y con dos peculiaridades no se inhibía ni por exceso de sustrato ni de producto como muchos de los aquí presentes conocen y ya se ha mencionado yo soy una de las niñas que vinieron con ella desde Murcia en el curso académico 1986-87 conocí a María Teresa durante su estancia en esa ciudad huertana cuando estaba terminando mi tesina de licenciatura en biología me ofreció la posibilidad de solicitar una beca del FIS para realización de la tesis doctoral y como no acepté como ella me recordaba a menudo la chica del nombre bonito según le comunicó textualmente el profesor don Alberto Solz consiguió la beca y pasé a formar parte de su grupo de investigación entonces constituido únicamente por dos estudiantes de doctorado la profesora Magdalena Torres y yo misma más tarde se unirían otros los primeros experimentos de la tesis los realizamos en un pequeño laboratorio del departamento de bioquímica de la facultad de medicina de la universidad de Murcia posteriormente nos trasladamos a la facultad de biología entonces de nueva creación estrenamos edificios y allí nos sobraba espacio y los últimos estudios y la fase de escritura de la memoria los completamos en lo que serían nuestra casa el departamento de bioquímica y biología molecular de la facultad de veterinaria de la universidad complotense donde hemos desarrollado nuestra carrera docente e investigadora la realización de la tesis doctoral aunque pueda parecer un periplo de laboratorio en laboratorio fue un periodo muy fructífero a nivel científico y muy gratificante a nivel personal de hecho a día de hoy todavía conservamos muy buenos amigos en la ciudad de Murcia desde el primer momento a todos nos desnumbró la personalidad de María Teresa era una mujer muy inteligente con una vendalidad abierta creativa y con una gran intuición pero lo que más sorprendía era su energía su vitalidad y su capacidad de trabajo que contagiaba todo aquel que estuviera a su alrededor por todos los departamentos e instituciones por las que ha pasado ha dejado huella nunca ha escatimado esfuerzos para conseguir sus objetivos siempre predicando con el ejemplo María Teresa se fortalecía con las adversidades y no conocía el desaliento recuerdo cuando nos llevaba en su coche un mini azul al matadero de Espinardo en Murcia e incluso aquí al de Legazpi íbamos a las 6 de la mañana para poder coger las adrenales bobinas en la cadena de despiece eso sí que era sacrificio y lo hacía con alegría contándonos anécdotas en el trayecto eso sí con algún que otro frenazo María Teresa tenía especial admiración por los jóvenes era una defensora de la juventud de sus queridos alumnos y de manera especial de los jóvenes investigadores en el laboratorio a los nuevos estudiantes lo recibía con entusiasmo siempre animándolos en los descansos del café o de la comida todas las generaciones hemos sido testigos de su generosidad saboreando las tartas de Santiago bueno ya decía que de almendra y contemplando los jacintos o las ramitas de acebo que nos traía de su amada tierra en estos días que tanto se habla de la mujer y de la conciliación de la vida laboral y familiar María Teresa es un buen ejemplo de mujer trabajadora y conciliadora un referente para las jóvenes de hoy y de las generaciones venideras fue madre muy joven su primer hijo Fernando nació siendo estudiante de farmacia lo que no le impidió obtener excelentes calificaciones y como ya se ha mencionado aquí ser premio extraordinario de licenciatura a nivel nacional y el segundo Alberto que está aquí con nosotros durante su estancia doctoral en Estrasburgo la conciliación la practicó durante toda su vida simultaneando las tareas académicas con las científicas las de gestión dentro y fuera de nuestras fronteras sin olvidar las domésticas y la atención a su familia a la que en ningún momento descuido su éxito fue el producto de trabajar 25 horas al día sin descanso a finales de los 90 como ya se ha dicho ya teníamos proyectos europeos en el primer programa marco acciones integradas con otros grupos pioneros de investigación purinérgica como los liderados por los doctores Alexander Ribeiro de Lisboa Heber Zimmerman de Alemania o el doctor Dominic Sonix de Estrasburgo grandes amigos y compañeros María Teresa era de una familia acomodada creció rodeada de naturalezas y de libro en su carballino natal y podría haber tenido una vida más fácil y tranquila pero decidió diseñar su propia trayectoria su amor a la naturaleza al estudio de la biología de los seres vivos su pasión por las plantas y los animalillos especialmente los insectos le sirvieron de germen para descubrir muy temprano su vocación científica y su afán por contribuir al conocimiento pero con mayúsculas a pesar de habernos dejado demasiado pronto María Teresa tuvo una vida plena con sus habilidades conciliadoras en todo momento logró cultivar sus aficiones la botánica la literatura la pintura o el cine amaba el arte en todas sus proyecciones en las numerosas reuniones científicas y los congresos nacionales e internacionales que organizamos la ciencia siempre venía acompañada de visita guiadas a los museos al café de chinitas para disfrutar del flamenco y a los restaurantes típicos para saborear y difundir nuestra riqueza gastronómica esto lo echaremos mucho de menos la comunidad purinérgica como ya lo manifestamos en su obituario publicado en Purineri Signal en el pasado mes de junio en los tiempos difíciles que estamos atravesando casi será irrepetible todas las personas somos importantes no cabe duda pero algunas son especiales especiales por su trayectoria profesional o personal especiales por su exquisita educación calidad humana y saber estar María Teresa sin duda perteneció a este grupo María Teresa como pensamos que allá donde estés nos estarás escuchando queremos decirte que seguiremos tus consejos trabajaremos duro disfrutaremos de nuestros hijos y de las pequeñas cosas que nos vaya ofreciendo la vida pero es muy difícil acostumbrarnos a estar sin ti dentro y fuera del laboratorio te recordaremos en cada cambio de estación en el despertar de la naturaleza en primavera cuando escuchemos el sonido de las chicharras en las horas de calor en los colores del otoño y en las ramitas de acebo anunciando la Navidad y por supuesto en cualquier objeto o situación que realce la belleza de la naturaleza un atardecer una pintura un pañuelo del cuello o un broche vistoso que veamos en la sola gracias 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 descansa en paz muchas gracias gracias dedicado por estas palabras de continuación tiene a palabra el profesor José Manuel Bautista Santa Cruz al piso de bioquímica de la opción molecular y un tiempo que esté en el tratamiento de los estudiantes estuvo muy cerca muchas gracias excelentísimo señor presidente excelentísimos académicos compañeros familiares agradezco que me deis esta oportunidad de hacer una pequeña aloa María Teresa que será breve pero sobre todo será desde desde lo que fuimos muchos de los compañeros del departamento como un compañero más más que como director o cualquier otra cosa he escrito unas breves palabras y se llama la última clase de María Teresa y lo voy a leer se convirtió en tradición que cada enero todos los despachos de nuestro departamento de bioquímica florecían con ramitas de acebo como ha comentado Esmeril hace un momento el color verde intenso y los frutillos rojos realmente alegraban nuestros desordenados rincones de la facultad que tenemos y María Teresa pues nos los traía a cada uno a cada uno de sus compañeros de todo el departamento desde su jardín de Carballiño donde habitualmente pues pasaba con su familia unas cortas vacaciones de Navidad su amor por la botánica era casi tan grande como por la neurociencia territorio donde es una científica ampliamente reconocida y laureada conocía las plantas por su nombre científico por sus propiedades y características por su cuidado y por su cultivo con ella la verdad es que siempre se aprendía de forma amena intensa y también por qué no divertida e irónica de ciencia de política universitaria y en la paz luminosa de su despacho pues también aprendíamos de botánica sus méritos científicos y sus numerosos reconocimientos a su indispensable labor en la investigación del sistema nervioso están ampliamente disponibles pues por los académicos que me han precedido y en la red en internet y en todas partes por eso lo que me gustaría es aportar esta pincelada de María Teresa como profesora universitaria más allá de las crónicas sociales y científicas quiero resaltar que su importantísima aportación al conocimiento de los neurotransmisores tuvo también una trascendencia fundamental en su labor docente María Teresa era muy consciente que así debía ser la tarea de los profesores universitarios y ella lo demostraba con el ejemplo por eso tenía proximidad y cercanía con sus estudiantes incluso en su camino para el almuerzo diario en la cafetería de la facultad como he sido testigo en numerosas ocasiones María Teresa se detenía preguntaba por su nombre al estudiante y quería saber si había podido resolver el problema metabólico por el que había acudido a una tutoría esa misma semana María Teresa impartía bioquímica general del primer curso y sus ejemplos metáforas ilustraciones tenían siempre una preocupación por hacer sencilla la complejidad de la interacción de las moléculas en los seres vivos a los que compartíamos docencia con ella de la misma asignatura pero en otro grupo María Teresa nos visitaba a diario para sincronizar contrastar las dificultades y consensuar la siguiente lección del temario esa labor sencilla pero cuidadosa detallista y responsable es la que quiero dejar constancia especial por la devoción casi religiosa que tenía María Teresa cuando enseñaba una gigante de la neurociencia internacional que descendía al pequeño pupitre del estudiante de primero de carrera para tratarle con respeto cariño un cariño casi maternal diríamos y conducirle por el camino del conocimiento arduo y complejo como es la bioquímica nunca renunció a impartir la difícil tarea de instruir a los estudiantes de primer curso y lo quiero resaltar porque como profesional de la docencia universitaria le honra especialmente no solo porque por su categoría y antigüedad podría haber escogido una docencia más cómoda sino porque lo hacía desde el anonimato de la gestión que no trasciende más allá de un departamento universitario y lo hacía por ese afecto vocacional por su trabajo como profesora María Teresa ha sido maestra de generaciones de veterinarios y de bioquímicos a la par que ha creado una escuela científica y ha desentreñado mecanismos complejos de las profundidades del sistema nervioso en su última clase como profesora María Teresa dibujó en la pizarra la interacción de dos moléculas de la vida sus estudiantes desconocían que sería su última clase ella y nosotros también lo desconocíamos pero aquella explicación de la vida dibujada con su mano a través de aquellos acordes de unos átomos hace aún eco en las aulas de nuestra universidad de nuestra facultad de veterinaria sus estudiantes saben bien que fueron afortunados y alaban en público en su vida profesional a quien fue su profesora de bioquímica de primer curso y a todos nos deja como legado su última lección docente de universitario honestidad humildad y amor por el conocimiento muchas gracias muchísimas gracias profesor Bautista y a continuación tiene la palabra la justísima señora doña Consuelo Serres de Armau del canal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la Universidad de Madrid Buenas tardes excelentísimo señor presidente excelentísimos señores y señoras académicos compañeros familiares querido Fernando en primer lugar quería dar las gracias a la Real Academia en su nombre al presidente por haber organizado esta sesión en memoria de nuestra compañera y por habernos dejado participar a mí personalmente y dirigir unas palabras de lo que es y será para nosotros María Teresa Miras Portugal mujer gallega y científica tres palabras simples pero que juntas en el nombre de María Teresa Miras Portugal hacen historia como ya se ha dicho estaba casada y tenía dos hijos aquí uno presente María Teresa ha contribuido al desarrollo de la ciencia española a lo largo de una extensa carrera docente e investigadora pero no me voy a detener a hablar de la parte más científica ya que mis predecesores lo han hecho y muy bien quiero detenerme en aquellas cualidades que le han permitido dejar un inmenso legado en nuestra facultad aunque María Teresa desarrolló su labor docente en varias universidades ha sido en la Universidad Complutense de Madrid durante los últimos 35 años donde la hemos disfrutado como docente y como investigadora catedrática de biología de bioquímica y biología molecular ocupó también el cargo de directora del departamento del mismo nombre y compaginó desde 1986 su labor docente institucional con la investigación y con la gestión en sus mismas palabras como ella decía los que estamos en la universidad tenemos un cargo docente una carga docente muy alta pero tenemos que innovar buscar dinero gestionarlo tenemos que hacer de todo tenía una amplia visión del mundo universitario en todas sus facetas docentes e investigadoras quizá por ello en abril de 2012 fue elegida presidenta del comité de sabios designado por el ministerio de educación para diseñar el nuevo sistema universitario era una férrea defensora de que la investigación y la docencia es un tándem necesario para alcanzar la excelencia en la universidad María Teresa decía que la docencia era enriquecedora disfrutaba enormemente de ella tanto que siendo emérita por elección propia siguió dando clase hasta el último día como acaban de comentar hasta que la enfermedad la obligó a apartarse de ella y además no solo ejercía la docencia universitaria siempre que podía participaba en cualquier actividad de difusión de la ciencia en la semana de la ciencia en las estancias de los estudiantes de la ESO y también en los institutos como divulgadora y embajadora de la ciencia si una cosa destacó de estas actividades es como ella disfrutaba de las preguntas que le hacían los estudiantes más jóvenes era una excelente observadora aprendía de cada momento de cada situación como ha dicho Esmeril la defensora de los jóvenes ella misma decía que la juventud era el futuro y siempre decía las nuevas ideas nacen en los debates con los jóvenes que son mucho más creativos le daba mucha importancia a los momentos de descanso también se ha nombrado antes para ella los momentos de las comidas eran importantes entre otros motivos porque entablaba relaciones con sus colaboradores pero también con otras personas del entorno y de esos momentos donde hacía contactos surgían muchas ideas María Teresa era una persona agradecida de la vida y de su gente en cuanto tenía ocasión se mostraba orgullosa y tremendamente honrada de cada premio o cada reconocimiento que le fue otorgado y en todos y cada uno de ellos siempre apuntaba que no eran de ella sola sino de su grupo de su facultad de su universidad y como dijo en alguna ocasión si ella estaba ahí era gracias a las mujeres de la Universidad Computense de Madrid que trabajaban mucho pero si alguno de estos reconocimientos destaca por su valor es el reconocimiento de los más cercanos el afecto la admiración de sus estudiantes de sus colaboradores que tuvieron la suerte de crecer junto a su lado durante toda su vida académica y científica cuando daba clase en la facultad no era excelentísima ni presidenta de la Real Academia de Farmacia ni la excepcional investigadora con elevado número de galardones era simplemente María Teresa la profesora de bioquímica una persona inteligente y honesta y sobre todo una mujer luchadora como tantas otras ha tenido que compaginar el amor con el desarrollo profesional los temas emocionales y la familia con su día a día todos los días de su vida demostró que con esfuerzo ilusión y ganas todo se puede lograr gracias a su vitalidad a su energía y siempre predicando como el ejemplo es un referente para todas las personas que la hemos tenido cerca sobre todo para las mujeres y aún más para las investigadoras que se han formado con ella y hoy muchas de ellas son compañeras sois compañeras de la facultad en todas estas mujeres se ha dejado una huella imborrable y ahora ellas son su legado para todos nosotros y para nuestros estudiantes y futuros investigadores gracias María Teresa por crear escuela docente en nuestra facultad por generar esa inquietud científica tan importante en nuestra universidad y sobre todo por haber sido una inspiración para todos nosotros muchas gracias muchas gracias querida decana y a continuación tiene la palabra el profesor Fernando Varela García esposo de María Teresa y catedrático de geometría diferencial de la Universidad Autónoma de Madrid bueno en primer lugar querría expresar mi agradecimiento y el de mi familia al profesor Anadón presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias por la organización de este acto en segundo lugar a los profesores compañeros de Teresa por su participación en este homenaje en memoria de Teresa y finalmente a todos los presentes en este acto y ahora para terminar quería contar en dos minutos o dos minutos y medio una anécdota del paso de Teresa por este mundo así que para eso tengo que poner un poco en irme un poco atrás en la vida que hacíamos nosotros en Estrasburgo antes de ir de llevar a nuestros hijos al colegio íbamos a veces a desayunar al Instituto de Matemáticas a la cafetería así que un día estábamos haciendo eso estábamos desayunando en la cafetería del Instituto y vino un profesor amigo mío y me dijo me dijo que quería hablar conmigo de algunas de algunas cuestiones que iba a poner que iba a proponer a unos estudiantes para una beca para disfrutar de una beca de matemáticas entonces yo le dije que eran las nueve menos cuarto a las nueve yo tenía clase hasta las diez y media y entonces a las diez y media lo vivía en su despacho con lo cual él se quedó con Teresa charlando con Teresa y yo me marché a las diez y media cuando yo terminé mi clase fui junto a él y él me dijo que había hablado con Teresa de algunas aquellas cuestiones de las cuales iba a hablar conmigo pero de una en particular que era una cosa muy intuitiva y lo que le extrañó y que estaba un poco incluso asombrado de la manera de cómo Teresa trató este tema la cuestión era que este señor le hablaba allí dijo de un poliedro así que uno puede suponer un dodecaedro o incluso un poliedro irregular no tiene por qué ser regular una figura en el espacio que se cierra sobre sí misma y entonces le decía tomo un punto interior de ese poliedro y desde ese punto interior le trazo le trazo las normales a las caras entonces demostrar que no todas las normales pueden cortar a todas las caras en puntos exteriores a las caras eso era lo que él proponía a los estudiantes y entonces esto se lo dijo él a Teresa entonces Teresa le dijo oye yo yo no sé esa cuestión que pones ahí porque le dijo mira esta es la demostración que yo hago de eso y entonces Teresa leyó aquello y dijo oye esto a mí me parece bastante insoportable porque estaba todo leído puesto en contexto del lenguaje formal de matemáticas y entonces le dijo oye déjame que tenga dos palabras sobre esto y él ahora estaba hablando conmigo y me estaba contando la conversación que había tenido con Teresa y entonces le dijo le dijo Teresa mira en primer lugar yo voy a suponer que ese punto sea el centro el centro de gravedad del polietro y ese siempre lo puedo suponer porque por ejemplo cuando los niños están jugando un balancín el centro de gravedad está en el medio pero el centro de gravedad se puede colocar en un punto cualquiera siempre que uno ponga materiales adecuados es decir que el centro de gravedad es el responsable del punto donde es el centro de gravedad el responsable de eso son los materiales de que está formada la materia pero no de la forma del objeto es decir que el centro de gravedad aunque yo coja el punto interior cerca del borde el centro de gravedad puedo hacer que sea ese sin más que modificar el material que ha hecho el poliedro y eso fue la primera observación que hizo Teresa y ahora lo que más le extrañó él fue la segunda observación y dijo ahora cojo ese aparato ese poliedro con el centro de gravedad en ese punto elegido y lo pongo en el suelo si todos los normales cortan en puntos exteriores ese aparato se empieza a rodar y a continuación y dijo Teresa como el movimiento continuo no existe eso tiene que parar cuando pare es porque la normal cortó en un punto interior así que dijo esa me parece una cosa desde el punto de vista intuitivo maravillosa pero al mismo tiempo un poco heterodoxa porque mezclar mezclar el movimiento perpetuo con las matemáticas es un poco pero en todo caso lo que daba era certidumbre de que lo que decía el profesor era cierto es decir que en algún punto interior a la cara iba a cortar iba a cortar la normal y eso es todo lo que me dice muchas gracias por haber escuchado gracias doctor Varela ¿hay alguien que quiera intervenir brevemente? si no es así sí doctor Ordenia brevemente me siento obligado a intervenir en esta sesión necrológica dedicada a la profesora Miros Portugal aunque después de haber compartido más de 30 años con ella en la Facultad Externa de Madrid no puedo dejar de dirigir una palabra a este menaje postro perdón no voy a pararme en realzar su brillante historia científica ya lo han realizado los intervinientes anteriores solo me referiré a nuestras relaciones en la Facultad procedente de la Universidad de Murcia se incorporó a nuestra Facultad en 1986 la presentó nuestro Departamento de Higiene y Tecnología de los Salimentos el profesor Bernabé San Pérez en aquel año yo era profesor titular y estaba preparando la memoria a la cátedra a la que accedí unos meses después de conocerla sus palabras de ánimo hacia mí fueron las primeras que yo oí al apoyo a la amiga de Portugal me apoyó para que ellos me animó profundamente para que ellos se viera en mi camino desde entonces nuestras relaciones profesionales fueron completamente cordiales nuestro trato personal siempre fue recíprocamente respetuoso coincidimos como directores de departamento de los directivos de departamento en la última década del siglo pasado y por tanto muchas veces tuvimos la ocasión de hablar de los asuntos de la facultad de la universidad y de la política científica en 2014 cuando decidí solicitar mi incorporación a esta corporación a la Academia de Ciencias Medianas de España fui a su despacho para que solicitarle lavar el César sin dudar en un momento me lo firmó y le animó a que preparara todo para incorporarme con el tiempo fui reconociendo que estaba ante una investigadora de una gran calidad científica lo que pude comprender a tropezarme con algunas muchas contribuciones en el ámbito de la bioquímica puedo decir que desde que en 1987 publicó su primer trabajo afiliada a la facultad de veterinaria en la revista John Lasson y Prochemistry ha contribuido a pasear a llevar el nombre de la facultad de veterinaria en todos los rincones del mundo por el más de centenarios y medio de trabajos que ha publicado afiliada a la facultad de veterinaria sobre todo en el área de la ciencia neuroquímica que era su especialidad termino diciendo que en mi opinión la profesora ha sido una figura importante para la universidad y para la ciencia española y su fortalecimiento una gran pérdida para esta academia para la de farmacia y otras corporaciones a las que pretensión por último deseo pesar mi más sincero pésame a todos sus familiares María Teresa descansa en paz muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias doctor doña por esta breve intervención excelentísimos ilustrísimos señores y señoras académicas decenas de la facultad de veterinaria universidad concreta en Madrid y la señora doña consuelo ser de almoh familia de la profesora miras portugal amigos señoras y señores es propio que un día como de hoy participe en nombre de toda la real academia de ciencia de la de España en la sesión en memoria de la que fuera compañera de esta corporación la excelentísima señora doctora María Teresa Miras portugal fallecida en Madrid el jueves día 27 de mayo de 2021 a los 73 años de edad tras una larga y grave enfermedad todos ustedes conocen perfectamente que participar en una sesión necrológica no es un cometido fácil ya que despedimos a la amiga y a la compañera entrañable y sobre todo para mí donde los sentimientos afloran la afectividad como vínculo de amistad que nace con personas que se cruzan en nuestro camino y de manera casi mágica se convierten en seres imprescindibles en nuestra vida también los momentos convividos con nuestra académica de número María Teresa Miras suelen traspasar lo emocional todo lo que pueda decir de la doctora María Teresa Miras Portugal sobre su perfil humano y profesional estará siempre amalgamado por la emoción porque su vida solo la puedo narrar interpretar y interpretar desde el compañerismo la amistad y la actividad la satisfacción me proviene del hecho de estar haciendo en esta sesión un reconocimiento a una excelente académica que ha protagonizado parte de la historia de esta real académica y sobre todo de aceptar su importancia y su estilo personal a través de una vida repleta que a su vez muy fructífera en lo personal en lo académico y por último en la investigación de un saber ser y saber estar que lo tienen aquellas personas grandes el humano y el intelectual en relación con María Teresa se establece desde el primer momento que tomo posesión de catedrático en la facultad de veterinaria de la Universidad de Comunicidad de Madrid en el año 1991 proveniente de la facultad de medicina de la misma universidad tengo que acentuar que María Teresa desde el primer momento que la conocí fue muy próxima respectiva y observé que lo era también hacia todos los compañeros la totalidad de los problemas universitarios en esa época pudieran sufrir en el trastro universitario de la facultad no solía hacerse inmediatamente suyos con esa mente creativa e imaginativa de la que hacía rata yo no voy a repetir muchas cosas que han intervenido precedentemente lo único que quería decir es que los primeros estudios los realizó en su tierra natal en el corregio de la divina pastora de las madres franciscanas hasta cuarto de bachillerio válida pero quiero decir que sus padres le inculcaron no solo disciplina sentido del deber y cultura del esfuerzo sino el significado de la amistad de la lealtad y la responsabilidad como componentes de la conducta ética y humana es decir respeto justicia responsabilidad honestidad a partir del año 1976 desarrolló una labor formativa impartiendo una enseñanza de su disciplina en diferentes universidades como se ha comentado en la que ha recorrido todos los niveles del escalafón docente el primer nombramiento de su carrera docente fue como profesor ayudante de clases prácticas de la facultad de farmacia de la computense y es en el año 1978 cuando por oposición obtiene el nombramiento de profesora junto a la bioquímica con encargo de agregatoría en el departamento de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del profesor Alberto Somos es en este departamento de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid que aparte de realizar sus actividades investigadoras en la línea de nucleótidos en tepiduras morales y vías de recuperación de las bases libres y de los nucleótidos tiene que cumplir y desarrollar los programas docentes de prioridad y por grado que tenía adjudicado el departamento y es en el año 1931 como se ha dicho obtiene por concurso posición la plaza de profesor agregado numerario de bioquímica de la Universidad de Viedo a continuación la plaza de catedrático de la Universidad de Murcia donde cumple con todas sus obligaciones potentes investigadoras creando un grupo de investigación y algunos de sus componentes desequirán en el destino cuando finalmente en el año 86 accede a la cátedra del área de conocimiento de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Madrid siendo su asociación la facultad de veterinaria la enseñanza de la bioquímica había sido proyectada previamente por evidentes profesores como el doctor Luis Amil y el doctor José Mujer María Teresa al incorporarse a la facultad de veterinaria dio continuidad a su docencia e investigación es de destacar que este destino fue el último de su peregrinaje en su brillante carrera académica universitaria en el que desarrolló con mucho éxito la mayor parte de su actividad científica y docente y de magisterio como catedrática de universidad en la facultad de veterinaria en la universidad de concaten se ocupó desde el año 1987 hasta 2008 el cargo de directora del departamento de la facultad de veterinaria en periodos alternos de 4 años y es en la propia facultad de veterinaria con su incorporación y la creación de los departamentos establecidos en la ley orgánica 11 del 83 de la forma universitaria que se desarrolla un importante departamento de bioquímica y biología molecular en el que están escritos diferentes unidades docentes y grupos de investigación procedentes de la propia facultad y de la escuela de óptica impartiendo a su docencia en diversas licenciaturas grados y másteres de la universidad computense en Madrid en su cátedra de la universidad computense ejercido un gran magisterio habiendo formado numerosos discípulos que son a su vez ya profesores universitarios directores de grupos docentes o investigadores de la propia universidad y de otras universidades o centros de universidad estudiantes españoles en definitiva tengo la convicción de que su trayectoria amalgamó importantes aportaciones al conocimiento de su especialidad en el marco de la objetividad el talento y la excelencia lo que ha dado fortaleza de este departamento y facultad el año el año 2013 tomó posición como doctor honoris causa por la universidad Rey Juan Carlos con el título de discurso neurotransmisión nuevos retos y paradigmas y el 11 de octubre de 2016 como doctor honoris causa de la universidad católica de Murcia con el discurso la neurotransmisión pulinérgica frente al reto de la neurodegeneración del cerebro ambos títulos se les otorgó por ser una persona distinguida y que destacó en el ámbito de la neurodegeneración con el fin de ampliar siempre sus conocimientos científicos la profesora Miras Portugal ha realizado diversas estancias en el extranjero en instituciones de reconocimiento y prestigio y siempre con el ánimo de ampliar sus líneas de investigación y su nivel de actualización permanente proporciona nuevas ideas o hipótesis de trabajo para ampliar los mecanismos implicados en el conocimiento de los líneas de transmisores del sistema nervioso y en especial el pulinérgico tales estancias como ha dicho el doctor Tamarro se produjeron en el NIAH en Bethesda Estados Unidos en colaboración con el profesor Pola en el instituto UBENGIEM de ciencias en OEI o OEI o OEI en portugán en colaboración con el doctor Ribeiro con la ayuda internacional del brain research organization donde estudio regulación de transporte de adenosine en sinaptosomas y también en la universidad de Frankfurt Alemania en colaboración con el profesor Zimmermann con una acción hispano-alemana que caracteriza los compuestos linocleitíodos en terminales sinápticos polinérgicas del torpedo gracias también a una acción integrada hispano-alemana etcétera y yo creo que hay que destacar pues el proyecto que desarrolló como ha dicho el doctor Tamar con el Royal Free Hospital University College Medical School con el profesor Basto en la esfera de núcleo 32 negros profesores y también quisiera destacar no sé si se ha dicho pero que en el año 93 lleva a cargo una estancia precisamente de un instituto de Kiev que actualmente está en el centro de este tema tan complicado que tenemos con la inversión de Rusia y de Ucrania en colaboración con el profesor Gisland quien participó en un proyecto muy interesante proyecto INTAS de la Asociación Internacional para la Promoción de la Cooperación con Científicos Estados Independientes de la Antigua Unión Social tiene gran importancia en el momento actual bueno también hay que decir que estuvo en Estrasburgo mucho tiempo después de ser doctorada y realmente pues ya continuó no solamente con su profesor sino que también trabajó con sus discípulos concretamente Dominique Doniz y estudió por mecanismos moleculares y celulares de la Neuro y es en el año 2012 en el 1 de enero que tomo posición académica de número en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y tuve el encargo de hacerme el laudiatio y contestación a su discurso y en esta sesión solemne de recepción y toma de posesión de una nueva académica de número la excelentísima señora doctora María Teresa Miras Portugal ocupó la medalla número 44 de Ciencias Afines brevemente ocupada antes de pasar a la situación de académica supernumeraria con el excelentísimo señor don Narciso Luis Murillo Ferron doctor en medicina y catedrático de la economía de la facultad de veterinaria de la Universidad de Zaragoza y rector de la misma universidad la contestación en nombre de la junta de gobierno de la Real Academia al discurso de ingreso del reciclendario fue para mí un honor importante y motivo de entrañable satisfacción y gratitud y coincidió con mi nombramiento de presidente de esta institución lo que me enorgullece no sólo porque la doctora María Teresa Miras Portugal formaba parte del cuadro académico de la facultad de veterinaria de la competencia y nos unía por muchos años de enseñanza en común y también por nuestra cariñosa respetuosa sincera y sólida que se habían entretejido a través de los años fruto de su trato amable y sensible cercanía prudencia sensatez y colaboración durante esta época de convivencia en la facultad me permitió constatar su agudeza intelectual hacia lo constructivo su competencia y su bienhacer al comprobar su sólido babaje científico su prodigiosa capacidad de trabajo unida a su creatividad y a su dedicación a su trabajo y dotes organizativos que han sido sin duda las cualidades principales de la doctora Miras Portugal para situarse entre los líderes españoles e internacionales en el campo de la neurociencia su larga y fructífera carrera investigadora en el ámbito de las neurociencias se centró en el funcionamiento sináptico neurotransmisión mediada por nucleótidos y la interacción de neurotransmisores entre otros se especializó en el estudio de los receptores de nucleótidos como se ha comentado y su repercusión esto es lo más importante en las enfermedades neurodegenerativas la incorporación de la doctora María Teresa Miras Portugal a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España supuso un buen activo por sus magníficas cualidades humanas intelectuales y científicas sabemos todos que los ingresos de nuevos académicos suponen una ayuda a que esta adulta institución sea más dinámica y más adulta en cuanto al número de especialistas que lo mejoran en calidad tiene esa intención María Teresa Miras Portugal fue académico correspondiente y académico de número como se ha indicado de la Real Academia Nacional de Farmacia fue además presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia de Francia y más tarde pues fue efectivamente pues presidenta de honor de esta corporación hasta su fallecimiento fue también miembro de la Junta Rectora del Instituto de España académica correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Cataluña miembro de la Academia de las Ciencias de la URSS sección de Armenia académica de honor de la Academia Nacional de Francia y de Química de Argentina titular de la Academia Europea de las Artes de las Ciencias y Humanidades miembro de la Academia Nacional de Farmacia de Francia miembro de la Academia Europea académica correspondiente de la Academia de Francia de Galicia y académica correspondiente de la Academia de Ciencias de Murcia y por último académica de número de la Real Academia de Doctores de España en la que ingresó con el discurso titulado los receptores de nucleótidos piezas claves en la formación del sistema nervioso y contestada por la doctora Rosa de Santa fue miembro de distintas sociedades científicas no las voy a citar pero lo que quiero decir es que entre los muchos premios y reconocimientos a su labor investigadora y docente son la medalla Alberto Solz de la Sociedad Española de Bioquímica y Agroquía Molecula creo que es muy importante el premio María Josefa Boninburgen Planéis otorgada por la Junta de Galicia la Comunidad de Madrid que le concedió el premio de investigación de Miguel Catalán por su trayectoria profesional y en el año 2016 también recibió la medalla Castelao máxima distinción de su malicia en la tarde en el año 2012 fue nombrada presidenta es aceptado por parte de esta decana que fue nombrada presidenta del comité de expertos para el estudio de la necesidad de las reformas de la universidad española el informe de 85 páginas fue entregado al excelentísimo señor ministro de educación cultura y deporte don José Ignacio el informe se estructuró en cinco capítulos capítulo uno sobre selección del personal docente investigador de las universidades públicas el capítulo dos evaluación de la calidad de las universidades excelente competitividad capítulo tres sobre el gobierno de las universidades capítulo cuarto sobre financiación de las universidades capítulo quinto sobre estudios sobre estudios y títulos universitarios el informe tuvo dos votos particulares sobre los capítulos uno y tres y para los miembros de la comisión he leído recientemente los doctores de Azcárraga Camal Canicano y Goñi María Teresa fue sobre todo la amable presidenta de la comisión su carácter conciliador permitió pese a la resistencia de dos de sus miembros que la comisión entregara sus programas de propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español el informe se tituló informe de Miras al entonces ministro de educación don Ignacio Verde que esencialmente no llegó a aplicar recuerdo en este tiempo pues que María Teresa Miras llegó a esta responsabilidad de gestión política administrativa con la máxima discreción cumpliendo con los principios de cordura y confidencialidad y seno por ella que deseaba que hubiera un cambio en la gobernanza y estructura y función de las universidades públicas esto no pudo ser así pero María Teresa llevó este cargo de presidenta de la comisión como mucha responsabilidad de cuero y como un deber a cumplir hacia la sociedad ella luchaba para que las universidades españolas se internacionalizaran por la calidad de las universidades y defendía el carácter esencial de la investigación en las siglas de PBI naturalmente el informe insistía en la evaluación externa de las universidades con referencia al ranking de Shanghai en particular en definitiva pues diré que María Teresa después de haber vivido en Francia varios años se asemejaba a Antoine de Saint-Exupéry quien se ganó por méritos propios una reputación de piloto incorregible a veces se desviaba de la ruta oficial que alargaba su trayecto para acabar el libro que estaba leyendo en pleno recorrido había aprendido los franceses que según la hora del día o la persona a la que se dirigen no utilizan siempre la misma palabra para saludarse en caso de duda opta por un simple polisub para evitar parecer descortés sobre todo por un desconocido señores y señores académicos familias amigos colaboradores de la profesora de Miras Portugal finalizo una intervención implorando a cuantos hoy nos encontramos en esta sesión de cronógica por la doctora Miras Portugal nos invade una enorme tristeza por la pérdida de una carismática maestra una referencia en el campo de la bioquímica y la biología molecular con especial trascendencia en el ámbito de la neurociencia donde su brillante currículum vite docente y investigador es reconocido por alumnos escípulos compañeros investigadores y profesores del área de conocimiento de la bioquímica y la biología molecular nos deja una impronta imborrable que siempre creyó en la universidad a la que dedicó toda su vida y que hasta el último momento estuve trabajando no te vamos a olvidar gracias por compartir tus conocimientos con nosotros pero lo que es más importante enseñarnos a mí con el silencio de cada uno de nosotros llenaremos con el estado de ánimo y sesgos en el papel del afecto y recuerdo que en todos nosotros dejó el despertó la figura de la Santísima Señora María Teresa Miras Portugal evoco su recuerdo y lo manifiesto y me ha sentido pésame por su pérdida definitiva querida María Teresa tu nombre ya está en la historia de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España descansa en paz he dicho por último quería felicitar a todos los intervinientes doctor Camargo doctor Martínez doctor García Delicado doctor Bautista y doctor Fernando Varela quisiera darles el pésame a la familia en especial a usted y también a los dos hijos Fernando y Alberto y para finalizar la sesión le quisiera entregar un diploma de reconocimiento por parte de esta Real Academia que dice la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la familia de la excelentísima señora doctora doña María Teresa Miras Portugal 1948 148 2021 académica de número medalla número 44 toma de posesión el día 23 de enero del año 2012 asignado su trabajo a la sección primera Madrid 14 de marzo del año 2022 firmado por el secretario general Salvio Jiménez Pérez y el presidente nada más muchísimas gracias por su presencia y se levanta la sesión de la sesión y se levanta la sesión y se levanta la sesión